Volviendo a la crónica internacional, con niveles de contagio que no se veían desde los primeros meses de pandemia, Europa parece estar perdiendo la batalla contra la segunda ola de coronavirus. Un escenario que está obligando a los distintos gobiernos a volver a adoptar medidas incluso más drásticas. Soledad Agüero tiene la nota. Aunque no es el tsunami de marzo y abril, la marea va cobrando cada vez más fuerza, al punto de que ni países modelos, como Alemania o República Checa, han podido escapar del impacto de la temida segunda ola de coronavirus. Todos sentimos que las grandes ciudades, las áreas urbanas, son ahora el escenario donde veremos si podemos mantener la pandemia bajo control en Alemania, como lo hemos hecho durante meses, o si perdemos el control. Mientras el virus continúa diseminándose especialmente entre los jóvenes, las autoridades se han visto obligadas a adoptar nuevas restricciones para que las funerarias no colapsen otra vez y los médicos no tengan que volver a elegir a qué pacientes salvar. Tenemos las medidas, estamos tratando de aplicarlas en su totalidad. Por eso lo llamo una carrera contra reloj, porque creo que todavía la ciudadanía puede hacer un esfuerzo y nos estamos preparando para todo. Una carrera contra reloj en la capital francesa cuando el aumento de casos obtiene al sistema hospitalario bajo presión. El miércoles se esperan nuevos anuncios por parte del presidente Emmanuel Macron, que podría incluir toque de queda para París y sus suburbios. Por ahora el llamado del gobierno apunta ante todo a limitar las reuniones en las casas y extremar al máximo las medidas de protección dentro de los espacios privados. Algo similar a lo que ocurre en Italia. Debemos ser estrictos y duros. Mientras antes enfrentemos este asunto, más pronto lo superaremos. Todo esto estaba previsto. La segunda ola se esperaba después de las vacaciones. Estaba bien permitir dos o tres meses de actividad económica durante los meses de verano. Pero aquí estamos, enfrentando esta segunda ola. Si bien sus cifras son más auspiciosas que las de sus vecinos, desde marzo que Italia no registraba más de 5.000 contagios diarios. El gobierno emitió un decreto que incluye medidas como prohibir las fiestas privadas en lugares públicos y obliga a los restaurantes a cerrar a la medianoche. Las mismas preocupaciones acechan en España e Inglaterra. Lo que todos quieren evitar es un segundo confinamiento nacional que sus economías no serían capaces de resistir.